Tía, es el primer día en plan tranqui Hoy no la liamos Vale Selfie Salgo mal ¡Vaya culazo! ¡Tía, cuánto tiempo! ¡Hermanita! Aguacate con aceite pa' que crezca este cul... Tía, cómo mola el coche, es más brillante que mi futuro Allá vamos, arenal Los ibuprofenos para mañana Toma Yo esta noche me controlo ¡Aaah! ¡Qué verdad! Six and a half hours later ¡Qué maldad, arenal! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Se te ha caído! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Sexy muñequita! ¡Aaah! 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 ¡Mierda!